Son conscientes de que para llegar allá tenemos que estar los que estamos viejos. Si nos convocaron debe ser por algo, viejo. Si nos llamaron a que los colaboraran, por algo debe ser. Pero no nos indispongamos por niñadas, viejo. Esto se sabe que la oportunidad que se le da a alguien para que sea titular, se la tiene que ganar esa ya, viejo. Demostrando que lo puede hacer, viejo. Es así de simple esta vez. Hicimos un equipo de 12, 15 personas para ir a comer a varios lados de Bolívar. Pues yo casi pues, pues carnes yo casi no lo voy, huevo. ¿Se entiende? El cantante de los migraros. Yo que engancha en la cancha, con que cancha categoría única y con sus tácticas. Tiene muchas túnicas, música, reflazos, fusilan, aburritos que darán. Los guerreros chocarán contra esta banda pertera. El Barzabana, temes fracasar, parados en la raya. Temor jamás sin pesar, tarde o deprano iba a pasar. Rival no hay consideración, ojo portero sin compasión. Aquí nos paramos duro los que somos. Todos quieren ganar. Aquí nos paramos duro los que somos. En la cancha de rear. Aquí nos paramos duro los que somos. Todos quieren ganar. Aquí nos paramos duro los que somos. Con la mente jugar. En la cancha se paran duro. Somos jueces como los muros. Así no tengamos seguro. Y en eso no hay un futuro. Se juegan barrios inseguros. Campos, mujas, de cortos, oscuros. Somos más adictos a esto que pide y castro a los duros. Si se puede estudiar. Allá no hay un salón. Pero no se puede jugar. Microfútbol sin balón. Aquí no ganan los tenis, uniformes, ni patrocinios. Ganamos los más efectivos y los que tenemos dominio. Se juega con los pies. Perden licentemente. En microdeportes extremos. Si no entienden, no lo intenten. Domingos, parquetienos, el deporte de los barrios. Sabios espectáculos que no nombran los diarios. Si el cuerpo ya no da que sirva de algo la experiencia. Los golpes que nos dieron nos quitaron la inocencia. Vamos por los trofeos a todos los torneos. A ganar y no a que nos den un paseo. Aquí nos paramos duro los que somos. Todos quieren ganar. Aquí nos paramos duro los que somos. En la cancha de real. Aquí nos paramos duro los que somos. Todos quieren ganar. Así nos paramos duro los que somos. Con la mente jugan. ¡Háganle gordo hermano, pegao, pegao! Picrero, 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 picrero. Picrero, 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 picrero. Gracias.